Vamos con más, el Instituto Nacional de la Juventud clausuró el primer módulo del programa Jóvenes con Todo en el municipio de Mexicanos. Un total de 200 jóvenes recibieron capacitaciones que les servirán para reinsertarse en el ámbito laboral. Antes pasaba quizás un poquito más en la casa, perdía más el tiempo, no me trazaba metas a corto plazo. No sabía ni qué hacer quizás en mi futuro. Son testimonios de jóvenes que tenían algo en común, sus metas no estaban claras. Esto cambió gracias al programa Jóvenes con Todo. Yo he aprendido muchas cosas, a ser más sociable, a poder proyectar mis metas, mis fortalezas, ya que muchas veces uno improvisa. Ahora los más de 200 jóvenes pasarán a la siguiente fase, las pasantías e inserción laboral. Tenemos alrededor de 108 que irán a reinserción educativa, 56 que harán pasantía laboral, 31 que irán con una beca de dos años para formación técnica en el ICA-FEPADE. Según el viceministro de Prevención de la Violencia, la idea es alejar a este sector de la delincuencia, brindando espacios productivos. Estos jóvenes con todas estas habilidades, estas destrezas que se les está proporcionando, van a tener mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades, no solo en el desarrollo de su vida como tal, sino profesionalmente. Generarle una oportunidad para el joven lo aleja de la violencia, pero además lo hace parte de la fuerza productiva del país. Hasta la fecha, IJUVE ha capacitado a más de 3.000 jóvenes, principalmente en los municipios priorizados del plan El Salvador Seguro. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.